La asistencia legislativa en los congresos de los estados constituye un elemento fundamental para llevar a cabo el ejercicio de las atribuciones y obligaciones conferidas a los diputados a través de sus leyes y reglamentos internos respectivos. Los ámbitos legales y administrativos son aquellos que directamente requieren de la asistencia legislativa escrita a los legisladores para el ejercicio de sus funciones en estos rubros. Dichas funciones comprenden desde la comprobación de gastos, gestiones de apoyo, elaboración de proyectos, iniciativas, acuerdos, informes de actividades, entre otros. Constituye una obligación de los diputados asistir a las reuniones de las comisiones de las cuales forman parte. Sin embargo, en diversas ocasiones y debido a las múltiples labores que realizan en el ejercicio de su cargo, resulta difícil para los legisladores asistir personalmente a determinadas reuniones de comisión sin que esto signifique el desinterés y desatención del tema a tratarse. Con la finalidad de fortalecer el trabajo legislativo realizado en las comisiones ordinarias y para garantizar su participación en las sesiones de comisión, se propone establecer la figura de asistente legislativo en comisiones. Dicho asistente tendrá únicamente la facultad de hacer uso de la voz en las reuniones de comisiones para exponer las razones jurídicas y argumentativas sobre los puntos a desahogarse en las referidas reuniones. Asimismo, el diputado ausente en la sesión deberá acreditar a su asistente legislativo previamente ante el presidente o presidentes de las comisiones unidas, quien en su momento comunicará a los demás integrantes de la comisión o comisiones unidas el acreditamiento de dicho asistente legislativo. Es dable señalar que en la reforma que se propone la ley orgánica y reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se precisa que el asistente legislativo de comisiones no justificará la inasistencia del diputado a la reunión de comisión o comisiones que se trate. Bajo ninguna circunstancia, el asistente legislativo podrá debatir, discutir o controvertir con algún posicionamiento de otro diputado en dicha sesión. Su intervención y participación será exclusivamente para hacer las manifestaciones que sobre el tema o punto a tratarse y sobre el cual fija una postura jurídica al diputado o diputada ausente. En consecuencia, pongo a consideración de esta legislatura la presente iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones a través de la ley orgánica del Poder Legislativo y del reglamento de comisiones del Poder Legislativo, ambos del Estado de Quintana Roo. Diputada Judit Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimosexta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, presidente.